Muy buenas, Fran. Y lo importante era ganar, ya que lo necesitábamos y sobre todo ya tuviste el campo. Yo creo que hace añales, por no decir que el campo no se veía como se vio esta noche aquí en el Municipal de Tazacorte. Y eso es lo que pretendíamos desde un principio y muy bien, me alegro por eso. Y bueno, dos equipos muy, muy, muy competidos, donde nosotros nos pusimos por delante, nos hicieron otro gol a balón, casi a balón parado otra vez, que es la muerte que nos estamos teniendo en esto, y después subimos a reponernos y llevar la batuta, que sobre todo yo creo que llevamos la batuta a no ser los últimos diez minutos, que quieras o no quieras, nos venimos un poquito atrás, pero es lógica del partido. Albert, felicidades porque llevo años, años, desde la etapa del Victoria en tercera división, que no veo un campo como lo vi hoy, y esto es la labor tuya de tu junta directiva, del enganchar nuevamente al aficionado de la Villa y Puerta Tazacorte a este Estadio Municipal de Tazacorte, Bagañete, impresionante cómo estaba el campo, la animación en la grada, la gente viviendo el partido, ante un gran equipo, y esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Sí, 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 eso tú mejor has dicho, para mí me encantó el norte, para mí felicitarlos también al norte, porque yo creo que tienen un muy buen plantel, y como te dije, que tú sabes que de las entrevistas que hemos hecho desde el principio, nosotros era recuperar el nombre de nuestra principal idea, y después que acudieran al campo, tú que eres de aquí, Fran, y sabes lo que es, que has visto personas por aquí que hace dos y quince años que no aparecen por aquí por el campo, y los vi aquí en el campo hoy, que esa es la meta que queríamos, y eso es lo que queremos, y que siga la afición así como la tenemos con nosotros. Y agradecerles a todo el mundo, tanto a las instituciones que nos están apoyando, tanto al ayuntamiento y todo, que nos está echando una mano muy, muy, muy buena, como al grupo de directiva que tenemos, que estamos remando todos al mismo lado, y sobre todo a los socios, que también se han portado bien con nosotros, y por último a los jugadores, que creo que hoy lo han dado todo, si hubiese ganado, si hubiese empatado, si hubiese perdido, yo creo que no se les puede reprochar nada, porque hoy se dejaron todo dentro del campo. Oye, ya se lo decía al míster, hoy se está estrenando la luz nueva, la LED, ¿cómo las ves tú de tu punto de vista? Es raro, ¿no? Yo lo veo raro, para mi punto de vista le hace falta más luz, para mi punto de vista, pero claro, aquí los técnicos son los que mandan y son los que deciden, que si el astrofísico, que si no se le puede dar más intensidad, yo ahí no puedo decir nada, pero para mi punto de vista, yo creo que le hace falta más luz, pero claro, en eso no podemos pelear nosotros. Ya lo decía el colectivo arbitral, ¿no?, que está aprobado por la Real Federación Española de Fútbol, la Interdisular de Fútbol de Tenerife, esto quiere decir que está a la normativa, ¿no?, que de ahí se ha comentado desde el colectivo arbitral que estaba dirigiendo este partido. Sí, sí, claro, hombre, es lógico. Nosotros mandamos unos vídeos a la federación, para que se los mandara al comité de los árbitros, para que vieran cómo estaban las instalaciones y cómo estaba la luz, porque claro, era el primer partido que íbamos a jugar con la luz, y queremos hacer las cosas bien, porque después no queremos después sorpresa de última hora y que nos vayan a aplazar un partido o cualquier cosa. Oye, la verdad es que el que no está hasta la luz es raro, ¿eh?, yo estaba en la grade y lo veía raro, pero es lo que manda y es la normativa dentro del organigrama de lo que estima así la federación, ¿no? Sí, 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 es así, Frank. Tú vas a cualquier campo ya, yo lo que te digo, nosotros estamos acostumbrados antes a, yo creo que a más luz que esto, y vas por todos los campos y dices tú, muchacho, pero es que esto alumbra poco, esto alumbra poco, pero si es lo que mandan y es lo que dicen, solo tenemos que acatarlo y hacer lo que dicen, nada más. Presidente, no se le puede pedir más al trabajo, hoy tuve ocasión también de ver de un equipo filial de la disciplina de victoria en Villa de Maso, calidad futbolística y un buen trabajo de monitores, de entrenadores y de personas que están integrando este club para intentar buscar lo que buscan en este proyecto, ¿no? Hombre, claro, como tú dices, Frank, nosotros estamos rodeados y tanto la directiva como yo sabíamos lo que nos íbamos a meter y nosotros queríamos personas cualificadas tanto en el cadete que es lo que tenemos como en el juvenil. Yo creo que tenemos un muy buen organigrama con esos dos equipos y el grande y sobre todo de aquí también, aunque me perdones, y vamos a olvidarnos, voy a olvidarte más que sea unos minutitos por este partido, solo quiero llamar al aficionado, al socio del Club Deportivo Victoria para que mañana tenemos un partidito muy, muy, muy importante en el Silvestre Carrillo que necesitamos del juvenil, de nuestro apoyo, ¿eh? A ver si también podemos estar ahí en la pelea, que tanto cadete como juvenil como grande estamos los tres peleando por ser primeros y por intentar hacerlo lo mejor posible y en eso estamos muy contentos. Nada, felicitarte por el gran trabajo a ti, como cabeza visible, a tu junta directiva, el trato, la calidad, siempre cuando pisamos este suelo de esta artificial, igual que todos los clubes en la isla. Y nada, felicitarte por el buen trabajo que está haciendo la entidad del Club Deportivo Victoria de la Segurta. Vamos a darte las gracias a ti, Fran, y de eso se trata, de seguir apoyando como estás haciendo y gracias a todos. Gracias, un saludo. Bueno.